El 2013, Néstor, música del corazón No puedo regalarte el mundo, pero si mi compañía Para recorrerlo juntos y tu amor será mi guía No soltaré tu mano, espero no sueltes la mía Ya que sin tu presencia no conozco la alegría Sin tu amor me moriría, por eso nunca pienso rendirme Pues tu cariño es lo que siempre me mantiene firme Espero puedas permitirme seguir a tu lado ya que yo no pienso en irme Tu cariño es el motor de mi corazón y tu la razón De que cada noche cierre los ojos y a Dios le pido Que me de mil años para vivirlos contigo Porque tu eres mi Barbie, una muñeca de carne y hueso A la cual le pertenece mi corazón y mis besos Una carita angelical, la cual lleva pureza interna Y eso la hace especial, diferente, única en su tipo Amable, sociable, cariñosa y está llena de principios Ella si sabe de modales y es la única capaz de curar todos mis males Quiero decirte en este texto que mientras estés conmigo No me importa lo que diga el resto Porque me basta con tu amor Y te pido que si estás en peligro me dejes ser tu salvador No soy un Romeo, pero al menos lo intento Porque es verdadero lo que siento amor Y créeme, esto es serio para mí Amo la seriedad de Valeria y la dulzura de Estefan No, no sé lo que me vio Tampoco lo que me dio Solo sé que me cautivo Y nunca pienso dejarla Y hoy, mi vida ya cambió Desde que me sonrió Y nuestro primer beso se dio Y por siempre voy a amarla Y por siempre voy a amarla 17 De 03 del 2012 Eres hermosa por dentro y por fuera No creo que exista alguien en la tierra entera Que te extrañe como yo y que como yo te quiera Tal vez no soy el príncipe azul que tú desearías Pero si el que quiera amarte el resto de sus días Pues a tu lado a mi nada me duele Provocas mi felicidad y hasta logras que huele Te llevo presente hasta dormido Decreto mi futuro y mi futuro está contigo Porque estar a tu lado se ha vuelto un vicio Por ti vale la pena cualquier sacrificio Si he cometido errores te pido perdón Ya no vuelvo a cometerlos Ya he aprendido la lección Y no, no sé lo que me vio Tampoco lo que me dio Solo sé que me cautivo Y nunca pienso dejarla Y hoy mi vida ya cambió Desde que me sonrió Y nuestro primer beso se dio Y por siempre voy a amarla No importa lo que digan Y no importa lo que pase Yo siempre voy a estar aquí Contigo Para cubrirte del frío Protegerte Para amarte Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil